La reconstrucción La reconstrucción de sus casas o arreglos ¿Taríamos hasta el 2014, incluso algunos meses más? A ver, respecto a lo de Tocopilla que usted señala La verdad es que a mí nunca me hubiera gustado sacar ese ejemplo Pero cuando nos critican Y hay que ser consecuente en la vida Si el terremoto de Tocopilla eran 6.000 Damnificados, 6.000 Y nosotros tenemos 220.000 O sea, son cifras completamente distintas La velocidad de Tocopilla Fue hace 3 años el terremoto Todavía quedan 1.000 familias sin solución O sea, en 3 años han resuelto el problema de 5.000 familias Entonces, a nosotros nos hablan de eficiencia Cuando llevamos en 10 meses 45.000 obras ya iniciadas Por eso que, aunque no me gusta la idea Pero ya cuando es tan inconsecuente el tema de la crítica Yo creo que es importante mostrarle a los chilenos Que estamos trabajando muy bien ¿Y en cuanto a los plazos para este gobierno? ¿El 2014 más o menos? ¿La última de la familia o un poco más allá? No, yo espero que antes Antes la última familia viviendo ¿Porque ahora se empieza a agilizar algo? Absolutamente Porque entre que una persona postula Y tiene su subsidio entregado Son 2 o 3 días Porque el Servio o la Eje se lo entrega Y de ahí tiene entonces que Viene presentar el proyecto Si es un edificio hay que demoler el edificio Tiene que haber un comité Que se forme con todas las personas que viven ¿Se demoró la demolición, no? Parte de las críticas que se han hecho A ver, lo que pasa es que Las críticas que se han hecho son de los edificios privados Que no se han demolido en Concepción O en Santiago, en Maipú Pero nosotros que somos públicos Siempre se ha dicho Que el sistema público es más lento Hemos sido mucho más rápidos Nosotros ya tenemos 6 lugares con edificios demolidos Pero para demoler un edificio Son servios los edificios que nosotros demolemos Los edificios de privado son los que no se han demolido Y ahí nosotros no tenemos nada que ver Si un privado construye Hay todos los problemas Nosotros hemos ayudado Por ejemplo, yo he estado muy cerca De las familias de Maipú Porque creo que lo que pasó ahí fue muy terrible Por esas familias de clase media Que colapsaron el edificio de Antristán Y esas familias perdieron todo Así que he estado muy cerca de esas familias Conectándolas con el Banco del Estado Y viendo qué podemos hacer por ellos Ministro, nos quedan algunos segundos solamente Más allá de que el diseño Como usted sostiene puede estar bien hecho En la parte logística ¿Hay algo que agilizar? ¿Una autocrítica de parte del Ministerio? ¿En cómo se están haciendo las cosas Y cómo hay que mejorarlas? Mire, yo creo que a 10 meses del terremoto Tener 45.000 obras en ejecución 4.500 obras terminadas 100.000 subsidios entregados Es un número importante Nosotros esperamos a diciembre del próximo año Entregar los próximos 120.000 subsidios Que nos faltan Y también las metas que nos ha puesto el Presidente Son muy fuertes También vamos a tener que erradicar A todas las aldeas Llevarlas a otros lugares Y la reconstrucción se va a demorar más tiempo Porque hay hospitales Que hay que hacerlos de nuevo Está todo el tema De pavimentos Que también requieren más tiempo Puentes Colegios O sea, la reconstrucción es un todo Entendemos que la vivienda Es una necesidad muy imperiosa Y por lo tanto Nosotros esperamos El 2003 estar Habiendo entregado ya La última vivienda Mire, no vamos a descansar Mientras no tengamos A la última damnificado Adentro de su casa Digna Y la gente tranquila Recuperando la tranquilidad Que se merece Ministra, llegamos al fin Muchas gracias por esta entrevista Hemos conversado durante esta media hora Respecto a los temas de reconstrucción Lo que pasó después de la interpelación En el día de ayer Y por supuesto aclarar Parte de las dudas De la gente que está En esas zonas afectadas Que esté muy bien Y muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno Estamos terminando esta entrevista Pero dejo la invitación extendida Porque ya viene Resumen Ejecutivo